¡Suscríbete! Sin mis sueños te lo confieso, mis pensamientos giran en mi mente, los circuitos me causarán. Ahora mismo quisiera verte, sin llorar esa luz de luna, la luz de luna no me deja hablarte, quiero saber que te gasté. Un caleidoscopio es mi corazón, luz de luna guía mi amor. Un caleidoscopio es mi de la constelación, como a uno indiferente, por el destino de mi amor. Y yo no me sé, creo en ti, sé que el milagro será, es el milagro del amor.